Bien, he hecho una copia, hemos copiado este otra vez el que era el 2, que no tenía ingones, y ahora vamos a mirar otra figura basada en lo que sería el cilindro, pero ya pasando un poco a esa complejidad. Además tengo otro tutorial base de cómo hago acabados. Cilindro, Shift S, básicamente para que ponga la figura en el centro, como me ha desplazado el centro de aquí, Ctrl Shift Alt C, para que le ponga el centro dentro de la maza. Y ahora lo que voy a hacer es básicamente una botella. Digamos, esta parte de aquí, que básicamente la vamos a extruir, la vamos a ir hacia arriba, luego la vamos a escalar, una vez escalada la vamos a volver a extruir, vamos a volver a extruirlo, luego vamos a extruirlo hacia arriba, y aquí ya dependería un poco si podemos hacer aquí una intrusión o si no una extrusión y escalada, en este caso. Lo que digo, aquí dependería, aquí ya tendríamos la base, podríamos hacer directamente una extrusión y tendríamos el corcho incorporado a la botella, lo que vamos a hacer de esta manera, y lo que lo recomendaría sería duplicar la geometría, hacer una extrusión y tener dos geometrías diferentes. Listo, y para que no haya problemas lo voy a mover un poco, para que si tengo que utilizar algún mer y alguna cosita de estas, no tenerlo. E incluso podríamos decidir, esta tapa o la oculto, si queremos que la botella tenga la parte interior. ¿Cómo lo haríamos? Pues básicamente a partir de aquí, empezaremos a hacer extrusiones hacia adentro, imitando pues eso, la orientación. Aquí veo que la boquilla me queda un poquito. Entonces con la extrusión, pues lo llevaría para abajo, con el wireframe tendría que ir mirando, seguramente tendría que imitar todo el proceso, toda la parte de la botella. Ya, aquí, escalarlo sin que se salga. Y luego otra extrusión para llevármelo a la parte interior. Ahora esta botella, pues básicamente tiene una anchura. ¿Qué sucede? Si lo hacemos de esta manera y vamos a hacer cambios y no tiene nada adentro, pues es que me tendría que no se va a ver. Por ahora no lo necesito, porque lo que quiero hacer ahora es hacer que esta botella sea un poquito más atractiva y además darle esa complejidad a la que hablamos. Por aquí, no lo voy a hacer a la vez. Con Edges, el Bevel me lo hará bien. Control-V y vemos cómo me va a suavizar toda esta parte. Como ya había clicado la C antes, no se me va a sobreponer. Si clico la C, pues se me ajusta. Entonces ya tengo una boquilla un poquito mejor. Tengo que hacer un Remove, un Medi-by-Distance, un Remove-Dobles. Pero bueno, Control-V, le podemos hacer un poquito de lata a la botella para que sea más interesante, para que de una forma mucho más atractiva. Y luego en todo caso podemos jugar con la parte inferior. Y podríamos llevarlo un poquito hacia adentro e incluso, solo con esto y con el B, podríamos hacer que ya nos suavice un poco esa forma que suelen tener las botellas. Probablemente, esto de aquí tendríamos que añadirle una geometría de refuerzo. Selecciono esto de aquí, le hago una intrusión. Y a partir de aquí, más como una botella de vino. Bueno, no, esto de adentro, esto lo pongo en alad. Y solo con esto de aquí, para que no suavice esa parte de la culata. Esa parte de abajo de la botella. Todo esto se ve muy poligonal. Si le hago un Shade Smooth, ¿vale? Esto me lo suaviza. Y ya tendría la base de la botella. ¿Qué sucede? Ya le he quitado las oves antes, pero aún tiene alguna información, ¿vale? Con respecto de... Las oves que ya tenía desplegadas antes. ¿Tienen que ver estas oves con lo que hemos hecho? Pues bueno, la mejor forma de verlo sería meterle, ¿vale? Ponerle el Checker. La de antes, pues le metemos el Checker. Claro, aquí ya podemos ver que hay cosas que funcionan y hay cosas que no. ¿Vale? Parece que el cuerpo de la botella me lo ha cogido bien. Empezamos a mirar por aquí, pues hay deformaciones, ¿vale? De la geometría que hemos hecho. Por aquí hay un estiramiento de las instrucciones que hemos ido haciendo. El corcho, además, yo creo que ni siquiera nos va a desplegar por aquí. Entonces necesitamos hacer un desplegado. Lo primero que podemos hacer es probar a hacer un Grab, en general. ¿Esto qué es lo que nos va a hacer? Va a cogernos las piezas que estén abiertas y nos las va a poder desplegar. ¿Qué sucede? Aquí no hay ninguna pieza abierta. Pero, si por ejemplo el corcho este, lo voy a mover, decimos, vale, la parte de abajo del corcho no se va a ver bajo ningún concepto. Primero, la geometría de aquí ya de por sí nos sobra, porque aquí ya el loophole ya no nos estaría buscando información. Y ahora aquí le quitamos la cara a esta, ¿vale? Yo, ahora cuando le he dado a desplegar, una advertencia que me había salido aquí, fijaos sobre todo en la parte de abajo, le doy un Grab y veo cómo me ha podido desplegar el corcho. El corcho tiene mucha más información. Estará deformado, tendrá problemas, tendrá que desplegar bien, pero ya se está viendo bien. ¿Por qué? Porque al estar abierto él es capaz de abrirlo. Tú no puedes ver qué hay dentro de un objeto cerrado, ¿vale? Tú si tienes una caja cerrada, todo es negro dentro, ¿vale? Tú no puedes saber qué hay dentro de la botella, ¿por qué? Porque no tiene ningún corte. En este caso es como una caja, es una caja cerrada. Y lo que necesita él es saber qué es lo que tiene que haber dentro. ¿Bien? Eso es lo que hacemos cuando en realidad le estamos saliendo los sims. Entonces, ahora, aquí, porque no tengo nada. Le voy a quitar esto de aquí. Y voy a ver dónde debería añadirle los cortes. Volvemos al sistema de cilindro. Esto, aunque tenga forma, se trata de un cilindro deformado. Entonces, me vengo por aquí, selecciono Edges, selecciono Edges y le digo Maxim. Ahora podríamos volver a probar a desplegar, pero vamos a ir a buscar dónde deberíamos poner los cortes. Una forma también fácil de buscar dónde poner los cortes es cuando hay un ángulo de 90 grados. Estos serían como los Sharp Edges. Son Edges duros, que básicamente es un cambio muy drástico. Y a partir de ahí, pues, podemos jugar con algún cambio en el desplegador. Para que sea, o para que funcione un poquito mejor. Nos añadimos los cortes. Por aquí tendríamos otro que también nos tendría la misma angulación. También es cierto, si queremos darle más detalle a la botella, podríamos hacer que esto fuera más redondeado. Y diríamos, vale, pero es que aquí ahora hemos perdido ese ángulo de 90 grados. Bueno, hemos perdido el ángulo de 90 grados, pero podemos seguir haciendo estos cortes, como planteamos en la cápsula. Y por aquí abajo sí que mantendríamos ese ángulo de 90 grados. Entonces buscaríamos zonas donde podríamos rebajar la tensión. Yo lo que suelo hacer también es ver esto de aquí. Yo si corto aquí, sé que esta parte central no tendrá nada de tensión. Pero, como seguramente el cuello de la botella va a tener bastante, puedo quitarle un poco a la tensión del cuello de la botella y dársela a la otra pieza. De esta manera tendrá un poco de tensión, vale, que vamos a repartirla. Y seguramente el cuello de la botella, pues, le liberaremos un poco esa tensión que probablemente tendrá. Le damos a Maxim e incluso, por aquí abajo, aunque no creo tampoco que fuera muy necesario, porque tampoco se va a ver mucho, pero podremos añadirle un corte justo cuando va a empezar a deformar, donde está generando esa tensión que literalmente se está viendo ahora mismo. Vale, esa deformación es lo que tenemos que evitar. Bien, con estos cortes podemos probar a desplegar. ¿Qué sucede? Vale, aquí vemos igualmente todo, tensión, esto de por aquí se está viendo horrible, no sabemos qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí ya vemos cómo se nos está retorciendo la geometría. ¿Por qué? Porque está intentando abrir una pieza muy complicada, que seguramente es esta, que tiene mucha información, mucha tensión, mucha info, ¿vale? Está como plegando sobre sí mismo. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué necesita algún corte más? Como hemos visto en el cilindro, tenemos que hacer cortes verticales. Entonces, tendríamos que buscar un sitio donde no nos vaya a molestar, yo buscaría pues seguramente el lateral. Ya vale. ¿Dónde hemos tenido un corte? Pues por ejemplo, aquí. Bueno, sí. Y puedo darle a un grato. Ahora vemos cómo el cuerpo de la botella prácticamente ya se nos ha desplegado entero. Tiene algo de tensión, incluso algo de deformación, ¿vale? Si nos fijamos aquí, vemos cómo no está quedando del todo recto. Bueno, esta hay una forma rápida de arreglarlo. Lo que básicamente es seleccionar los loops y decirle escala. Este espacio tiene dos ejes, V y X. Entonces vemos aquí que pone escala en X1 y escala en X1. Y lo estoy indicando con el dedo y no se va a ver. Ahora se ha ido. Escala en X, por ejemplo, ¿vale? Y solo me va a dejar mover en uno de los ejes. ¿Por qué? Porque es X e Y. Entonces Y sería el eje vertical. Entonces escala Y0. Y ya nos lo deja recto. Yo lo que hice, porque esto es muy tedioso de hacer, sobre todo cuando son piezas que tienen mucho detalle. En este caso tendría la pieza bastante detalle. Es utilizar macros. Básicamente poner un botón en mi ratón que me permite hacerlo de forma más dinámica. Bien, entonces tengo en un botón la escala en X, ¿vale? Y en otro botón la escala en Y. De esta manera, como son procesos bastante tediosos, pues se puede hacer mucho más rápido. ¿Qué sucede también? Hay otro truco que vino hace tanto. Que si seleccionamos una cara y clicamos W, que es el menú rápido, debería darnos la opción de Follow Active Quads. Entonces, de esta manera toda la pieza seguirá un poco esa tendencia que tiene la pieza que vamos a desplegar. Pero para ello necesitaríamos asegurarnos que toda la pieza está lo más recta posible. Sería sensible que esté. Entonces es como una combinación de herramientas. Mezcione ahora esta cara y ahora debería hacérmelo. Entonces, ya me ha cogido toda la pieza y me la ha puesto recta. Vemos que si hay algo de tensión es muy pequeña, ¿vale? Es muy ligera y apenas se nota. Y podemos verla aquí en el desplegado donde los cuadrados se ven bastante bien sin ninguna clase de distorsión. Esto de aquí es por el corte porque hay un corte en la textura. ¿Qué sucede? Pero lo que acabamos de hacer ahora seguramente lo perderemos porque cada vez que hagamos un desplegado, yo ahora le digo que me haga un grab, ¿vale? Me lo va a destrozar. Una forma de hacerlo es pinear la pieza. Básicamente nos unimos aquí en el menú de Vs y le podemos decir que pin. Entonces esta pieza nos la dejará situada y cada vez que despleguemos no nos tendría que hacer ningún cambio, ¿vale? En esta pieza, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que acabo de hacer es no tener en cuenta las piezas pineadas. Por eso interesa hacer más o menos los cortes y luego hacer las modificaciones de las Vs. Como hacía o como estamos indicando, de aquí nos interesa añadirle otro corte. ¿Por qué? Porque estamos desplegando como si fuera un cilindro. Lo mismo tendremos que hacer en partes como esta. Estas de aquí las podríamos dejar juntas. ¿Por qué? Porque nos va a quedar como una especie de desplegado, si no ahora lo vemos. Básicamente es como una especie de aro, ¿vale? ¿Ese aro de por sí tiene algo de tensión? Sí, pero es que aquí realmente nos está haciendo de esa forma. Es como si literalmente le quitamos esta pieza y la chapáramos, como lo que hacíamos antes con la bola del mundo, ¿no? Gafamos la bola del mundo y nos quedaría plano. Entonces sería pues eso como básicamente aplicarle un planar en una dirección y en otra. Habrá algo de tensión, seguramente, pero no será tanta como la que pueda haber en zonas como esta que literalmente no podrán desplegarse o no se podrán separar, ya que en realidad le estaríamos como girando, rotando, dándoles un poquito la vuelta. También hay que tener bastante imaginación espacial para entender esto, ¿eh? Lo que... Pero bueno, mirad por ejemplo aquí en la parte de abajo. Vemos que ya lo está cogiendo bastante bien, por lo menos no se está deformando como antes. Y aquí le podríamos dar otra vez a un grab. ¿Qué sucede? Aquí veríamos como la boca de la botella, ¿no? Sería una de las piezas que nos mantendría mucha tensión. ¿Cómo podríamos aflojarla? Pues bueno, lo que decíamos antes. Podríamos ir indicándole que nos lo ponga plano. Intentar que toda la pieza quede plana. También podríamos añadirle algún corte más que nos permita liberar la tensión. Si quiero aceptar, ¿cuál es el lateral? Pues control 3, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uy, tengo que despinearme la pieza. Pues poco a poco veremos como esa tensión se va liberando un poquito más. Podemos utilizar el mismo truco que decíamos antes, por ejemplo, en esta parte de aquí, que seguramente sea la de la botella o la de la pulata. Son piezas que de por sí a lo mejor no me las estoy desplegando muy rectas porque tienen alguna tensión por ahí acumulada. Pero, como decíamos antes, para intentar aprovechar al máximo el espacio de dubes y siempre que se pueda, depende. Si esto va a ser una botella que va a ser un objeto que se va a ver a esta distancia, pues no hay tanto problema que haya más tensión a ver. Lo ideal es que no haya nada de tensión, pero a veces es complicado y nos lleva muchas horas. Entonces, lo que podemos hacer es intentar coger esas figuras, ¿vale? Y deformarlas. ¿Qué sucede? Intentaremos, como hemos hecho antes, liberar o que tengan la tensión como logaritza. La cara. Y le digo que con la U me haga el... Con la 1, perdón. Con la W. Con la W. Entonces, de esta manera, todo queda mucho más recto. Y vemos que también la tensión la estamos liberando bastante. ¿Por qué? Porque normalmente... Ahora no sé si son estas. Esas son las del tapón. Esta pequeña tensión de aquí nos compensa arreglarla ya que ganamos mucho espacio de UVs. Comparemos. Antes me estaba ocupando... Todo esto. Que básicamente nos deforma y tal. La tensión que nos podría generar directamente que sigan este formato. ¿Vale? De esta manera ganamos mucho más espacio de las UVs. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que queden lo más cuadradas posible para poderlas aprovechar. También podríamos intentar hacer el mismo tipo de efecto en el cuello de la botella. En el cuello de la botella vemos que ahora mismo tiene algo de tensión en algunas zonas, pero ya no tiene tanta. También otra forma de liberar tensión en el cuello de la botella, la forma así más compleja, sería añadirle algún corte por aquí. Y aquí ya, por ejemplo, vemos que prácticamente la habríamos eliminado y podríamos ver zonas como, por ejemplo, esta de aquí, como lo que decíamos en estas áreas de aquí, que sería como chafarlas en vertical. Por tanto, podríamos mirar incluso de quitarle alguno de los cortes que se le hicieron aquí. Y probar a hacer otra vez un grafo. Vemos que esta pieza de aquí, que ahora debería ser de aquí, si no me pongo. No, esta de aquí es esta de aquí. Tiene algo de tensión. Podríamos jugar subiendo el corte de esta. ¿Veis? El corte, arriesgando a que esta área tenga un poquito más de información, que deforme, ¿vale? Vemos que aquí no se añade algo de tensión. Pero si nos está liberando tensión el resto de piezas, pues bienvenido sea. Y a partir de ahí, pues iríamos decidiendo eso. Si hace falta uno o más cortes. Aquí yo creo que no se puede nadar. Y redesplegamos. ¿Qué sucede? Al volver a desplegar, pues bueno, vemos esto, que hemos perdido el arreglo que hemos hecho por aquí. Y veríamos como una pieza como este estilo. La cual... Podría seleccionar por aquí. Y hacer el mismo proceso que estamos planteando antes. Por poder, se puede hacer. Lo que pasa es que es eso. La tensión se va a ir acumulando. Buscamos una pieza bien ajustada. Y le decimos que nos siga el resto. ¿Qué sucede? Tampoco le eliminamos la tensión. Pero tú empiezas así. Que nos cogen como media luna. Hacer un ajuste parecido nos va a generar, o nos debería generar bastante más tensión. Por la cvn. Pero bueno. Vemos que aquí ya solo con una pequeña deformación ya me está haciendo bastantes más tensiones de las que tenía antes. Entonces, ahora aquí le digo con lo active power, se me lo pone todo recto. Y vemos como el azul que tiene, ¿vale? Es un poquito más clarito. Quiere decir que nos está añadiendo bastante más tensión que la que directamente teníamos aquí desplegado. Entonces, siempre sirviendo un poco como va a funcionar. Lo que nos quedaría, en todo caso, sería ajustar aquí. Esto y w. Solo active power. Porque la deformación que os he enseñado aquí es mínima. Bien. Una vez tenemos nuestras piezas desplegadas, vale, ok. Bueno, una vez tenemos nuestras piezas desplegadas, lo que nos interesa también es poder trabajar bien el text-cell density, que es la información que le podemos poner dentro. Porque nuestro nuestro desplegado, básicamente, cuanto más grande sea, vale, mucho más detalle tiene. ¿Por qué? Porque los cuadritos se ven mucho más pequeños. Y las deformaciones incluso se ven muchísimo menos. ¿Pero qué sucede? Nosotros podemos meter aquí una imagen 4K, 8K, 16K y la información sigue siendo la misma. O el espacio de W sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tenemos más píxeles. ¿Esto cómo se arregla? Hay un addon, que es el text-cell density, que ya he hablado en otros vídeos. Text-cell density. Básicamente, nos va a calcular nuestro text-cell density. El text-cell density que él calcula es qué espacio tiene la botella. ¿Pero qué sucede? Mi botella en proporción a qué? En proporción al mundo. Si yo le genero un cubo, no es lo que solemos utilizar... Cuando nosotros hacemos un cubo, lo que solemos utilizar, o como lo solemos ajustar, es teniendo en cuenta que es 2 metros, un 2x2, por tanto, en la grid nos supone 2 metros. Esta botella, al menos, tendría unos 5 metros de alto, cosa que no tiene mucha coherencia, porque ninguna botella en este mundo tendrá 5 metros de alto. Hay botellas grandes que tendrán como mucho 1 metro, y ya sería pasarse de botella. Lo que vamos a hacer será seleccionar la botella y desde el standpoint, o desde el precursor, mejor, lo vamos a escalar. Lo que suelo hacer es ponerlo en wireframe y empezar a escalar hasta que tiene una proporción que más o menos se ajusta. Teniendo en cuenta que el espacio que quedaría del cubo sería aquí un metro, esta botella sería algo menos de un metro, un poquito más pequeños. centímetros, que sería más o menos la mitad. Y luego podemos coger el tapón, o, ¿dónde debería estar? ¿Qué es? Una vez ajustado el tamaño, lo cual, si vamos a hacer proyecciones, si vamos a hacer cambios, yo no recomendaría tocarlo, a no ser que sea en una copia y siempre podamos utilizarlo, porque las Vs, como no se modifican, podremos tocarlas, ¿vale? Podemos hacerle cambios. Lo que tendríamos que decirle es que me calcule ahora mi texel densidad. Aquí me dice que mi espacios es del 65%. Y ahora cuando me lo calcule, ¿vale? O mira, píxeles por centímetro. Me está diciendo que la densidad es diferente a la que tenía antes. Ahora vamos a ver ese objeto con todo. Y aquí me pone. Pero 75, ¿por qué? Porque era mucho más grande el objeto. Y ahora me dice que no, que tengo muchos más píxeles por centímetro. ¿Por qué? Pues esto se decide aquí. Ya sean píxeles por centímetro o píxeles por metro. Píxeles por metro nos sirve para escenarios. ¿Por qué? Porque vamos a calcularlo en metros. Y dice, pues, ¿cuántos píxeles hay en un metro? Pues esto es lo que te calcula. Y aquí le podemos decir qué tamaño queremos a la textura. Y decimos, vale, pues va a ser una textura 2K, por ejemplo. Aquí le vamos a calcular el texel density. Y aquí vemos que ya nos dice cuántos texeles son por... por textura. Entonces, aquí le podemos... Después le damos a set my texel density. Quiere decir que me ajuste el tamaño de mi despegado de uves. Lo ha hecho diminuto. Yo pensaba que me lo había hecho mal, pero me lo ha hecho diminuto con respecto de la textura que tenemos. Quiere decir que nos vamos a darle a 64, ¿vale? A 64, tal. Y aquí le podemos ir ajustando y ver qué tamaño se ajusta a nuestra botella. ¿Vale? Incluso más de 2048 que lo podremos hacer más grande. Quiere decir que aquí ya se estaría viendo con una textura prácticamente... con una calidad de textura que nos serviría prácticamente para un first person. Quiere decir que esta botella la podemos coger y tendría tal cantidad de detalles y vería tan bien que no necesitamos... no necesitamos más espacio. Esto quiere decir básicamente eso, que en una... que en una textura de 2048 necesitamos ocupar con este objeto este espacio de aquí en proporción a la escena. No sé si se entiende. Es un poquito así de dicho. Hay vídeos muy buenos que lo explican. Pero vemos que esto nos redimensiona al tamaño que necesitaban nuestras UVs para terminarlas de ajustar en nuestro espacio. Como ya tenemos UVs que son más cuadradas nos va a permitir ordenarlas de forma proporcional. Yo otro add-on que utilizo por comodidad es el... text tools. ¿Vale? Vamos a UVlayout y le podemos decir que nos lo ponga todo en horizontal. Entonces ya nos lo pone pues proporcionado y ajustado. Esto nos lo llevaríamos a finita y tendríamos que ir encajando el resto de piezas en nuestro espacio de UVs. Básicamente intentando que sean lo más cuadradas posible. Quiere decir que podremos colocando piezas siempre y cuando no se superpongan. Aquí se está superponiendo por lo tanto esta pieza no puede ir junto a esto. O no puedo aprovechar ese espacio. Lo que no quiere decir que no pueda coger esta pieza de aquí por ejemplo y llevármela a este espacio de aquí. ¿Se superpone? Vale. Me la traigo aquí. Lo que vamos a intentar evitar al máximo es reescalar. ¿Vale? Si reescalamos seguramente perderemos... Haremos cambios del text density ¿Vale? Habrá cambios de tamaño de texturas por lo tanto vamos a intentar cuadrar aprovechando el máximo espacio que tenemos nuestras piezas dentro de nuestro desplegado. Creo que no es un siguiente espacio pero bueno. en Y para que se mueva en vertical ¿Vale? Un momento eso. Y Y seguramente esta pieza que es más pequeñita por aquí por aquí por aquí la puedo encajar y esto queda más cuadrado porque voy quitando información de este lado para intentar colocarla en otros porque esto de aquí lo puedo ver y poco a poco iré colocando las piezas ¿Por qué se está ajustando tanto si tengo un montón de espacio y tal? Aquí hay dos motivos quiero decir si van a ir varios assets dentro del mismo set de UBES quiero decir que aquí a lo mejor pueden ir varias botellas o a lo mejor puede ir una botella sí, dos o tres botellas y la caja registradora o lo que sea si estamos haciendo un VAR tendríamos esta parte de aquí ¿Y por qué lo intentamos hacer lo más cuadrado posible? Porque una vez tenemos todo esto bien ajustado sí que podríamos escalarlo ¿Vale? Para intentar que aproveche el máximo espacio de las UBES ¿Pero qué sucede? Como lo estamos escalando le estamos dando más información por Excel de textura por tanto tampoco tiene mucho sentido si estamos haciendo un asset individual que no tiene que ver con la escena sí que tiene algo más de coherencia pero si lo que queremos es que todo tenga la misma calidad de textura y evitar que haya o partes o assets más pixelados que otros ahí no tocaremos la textura e intentaremos aprovechar el espacio al máximo y si no lo que haríamos sería un ajuste de nuestro tamaño de espacio de texturas quiere decir si 2048 ya no lo estamos aprovechando bien pues a lo mejor le podemos dar un 1024 calcular y ser my text density entonces ya me está haciendo las UBES mucho más entonces diría vale pues 64 muy pequeño y tendría que volver a reencajar UBES por tamaño ¿Vale? 2048 necesitaría dos sets de UBES vale pero a esta calidad me lo estaría metiendo en una textura de 1024 a este espacio de aquí si lo ponemos a 2048 ¿qué tenemos que hacer? pues intentar ajustar al máximo las UBES o hacer más cortes para que todo entre y todo tenga el mismo text el density y sobre todo se valora para el tema de escenario ahora e intentaré aprovechar el resto del espacio con otros objetos o otros objetos que formen parte de la escena que se valora del espacio o se valora la misma que se valora la misma que se valora el espacio todo el espacio y el espacio la misma Gracias.